Buenas tardes, soy la señora Álvarez y voy a estar leyendo el cuento de Perico, el conejo travieso, por la señora Beatrix Potter, escrito en el año 1902. Había una vez cuatro conejitos que se llamaban Pelusa, Pitusa, Colita de Algodón y Perico. Vivían con su madre bajo las raíces de un abeto muy grande. Una mañana su madre les dijo, hijitos, pueden ir a jugar al campo o a corretear por la vereda, pero no vayan al huerto del tío Gregorio. Ya saben la desgracia que le ocurrió ahí a su padre. La tía Gregoria lo hizo picadillo. Vayan a jugar, pero no hagan travesuras. Yo voy a salir. Entonces la señora Coneja cogió la cesta y el paraguas y se fue andando por el bosque a la panadería. Allí compró una barra de pan moreno y cinco bollos. Pelusa, Pitusa y Colita de Algodón, que eran unas conejitas muy buenas, se fueron por el camino a coger zarzamoras. Pero Perico, que era un conejito muy travieso, se fue derecho al huerto del tío Gregorio y estirándose mucho, se coló por debajo de la puerta. Primero, se comió unas lechugas. Después, unos ejotes y por último, se zampó unos rabanitos. Después, le dolió la tripa de tanto comer y se fue a buscar unas ramitas de perejil. Pero al dar la vuelta al invernadero, se vio de narices con el tío Gregorio. El tío Gregorio estaba de rodillas plantando unos repollos tiernos, pero en cuanto vio a Perico, se lanzó tras él con el rastrillo en alto gritando, ¡al ladrón! Perico estaba muerto de miedo. Corría por el huerto de acá para allá sin encontrar la puerta por donde había entrado. Perdió uno de los zapatos en un lecho de repollo y el otro en un campo de papas. Al encontrarse sin zapatos, comenzó a correr a cuatro patas tan deprisa, tan deprisa, que ya casi se había escapado. ¿Cuándo? Los botones de su chaqueta se engancharon en una red que cubría una mata de grosellas. Perico llevaba una chaqueta azul recién estrenada con grandes botones dorados. Perico se dio por vencido y comenzó a llorar, pero unos gorriones muy simpáticos que volaban por ahí, al oír los sollozos de Perico, se dirigieron a donde él estaba y le pidieron que hiciera un último esfuerzo. Ya estaba el tío Gregorio encima de Perico tratando de atraparlo con un sedazo, pero en el último instante Perico consiguió escabullirse dejando tras de sí la chaqueta. Corriendo a más no poder, se metió en la caseta de las herramientas y de un salto se escondió en la regadera. ¿Habría sido un escondite perfecto si no fuera porque estaba lleno de agua? El tío Gregorio sabía que Perico se escondía en algún lugar de la caseta. Así es que fue levantando las macetas, una por una, para ver si lo encontraba. De pronto Perico estornudó. ¡Ah! 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 ¡Chis! Y el tío Gregorio se le vino de nuevo encima. Estaba a punto de pisarle cuando Perico de un salto se escapó por la ventana, tirando unas cuantas macetas. La ventana era demasiado pequeña para el tío Gregorio y además estaba cansado de perseguir a Perico. Así es que dio media vuelta y se volvió a su trabajo. Perico se sentó a descansar. Estaba sin aliento, temblando de miedo y no tenía la menor idea del camino que debía seguir. Se había mojado en la regadera y sentía escalofríos por todo el cuerpo. Después de un rato comenzó a rondar por los alrededores, dando pequeños saltitos. ¡Plop! 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 Y mirando a ver qué veía. Por fin encontró una puerta en la pared que rodeaba el huerto, pero estaba cerrada y no había sitio para que un conejito tan gordo como él se escurriera por debajo. Pero vio una ratoncita que entraba y salía por debajo de la puerta, llevando chícharos y ejotes a su familia que vivía en el bosque. Perico le preguntó por el camino que conduce a la puerta, pero el ratón, que en aquellos momentos se estaba comiendo un chícharo, se atragantó. Solo podía mover la cabeza de un lado para otro y Perico se echó a llorar. Trató de encontrar un camino a través del huerto, pero cada vez estaba más aturdido. Llegó al estanque donde el tío Gregorio llenaba sus regaderas. Había allí una gata blanca que miraba fijamente a los peces de colores. Estaba sentada sin moverse, pero de vez en cuando la punta de la cola se le estremecía, como si estuviera viva. Perico se marchó sin dirigirle la palabra. Había oído cosas terribles de los gatos en boca de su primo, el conejito Benjamín. Volvió de nuevo a la caseta de herramientas, pero de pronto oyó el ruido del asadón. ¡Saca, saca, saca! Al cavar en el campo. Perico se escondió bajo unos arbustos, pero al ver que no pasaba nada, decidió salir de su escondrijo y se subió a una carretilla para echar un vistazo. Lo primero que vio fue al tío Gregorio escardando cebollas. Estaba de espaldas a Perico y el conejito pudo ver que más allá estaba la puerta. Perico se bajó de la carretilla sin hacer ruido y echó a correr por una senda medio oculta entre matas de grosella. El tío Gregorio le echó el ojo cuando Perico doblaba la esquina del huerto, pero era ya demasiado tarde. Perico se deslizó por debajo de la puerta y llegó sano y salvo al bosque que había al otro lado. El tío Gregorio cogió la chaqueta y los zapatitos de Perico e hizo con ellos un espantapájaros para asustar a los mirlos. Perico no paró de correr hasta que llegó a su casa bajo las raíces del gran abeto. Estaba tan cansado que se dejó caer en el suelo blando y arenoso de la madriguera y ahí se quedó con los ojos cerrados. Su madre estaba cocinando y al verlo llegar se preguntó qué había hecho con la ropa. Era la segunda chaqueta y el segundo par de zapatos que perdía en dos semanas. Lamento decir que Perico se sintió algo indispuesto aquella noche. Su madre lo acostó, le preparó una infusión de manzanilla amarga y se la hizo tomar al pobre Perico. Una cucharada sopera antes de acostarse, tal como decía el médico. En cambio, sus hermanas Pelusa, Pitusa y Colita de algodón cenaron tan ricamente sopas de leche con pan y de postre zarzamoras. Fin. Espero que hayan disfrutado de esta lectura, que pasen muy buenas noches y los extraño muchísimo a todos. Gracias.